¡Vamos! Se acerca zona de ataque, deja el defensa en el camino. ¡Ah, qué buena carga! Recibe y toca de nuevo. Se abre espacio y le pega un bomboso. ¡Lleva desvío del arquero! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Bueno, y ahora, eligió más disfruto.